Hay que ir ahora a Oaxaca porque Oaxaca, que ya había sido muy afectado por el sismo del 7 de septiembre, terminó de dañarse con lo que ocurría el 19 de septiembre. En Oaxaca también hay actividades. Irving Pineda, buenas tardes Irving. Así es, Trigisales, seguimos aquí en Juchitán, Oaxaca, a un año del sismo del 19. Las historias y las heridas todavía no sanan. Y es que aquí todavía volver a poner de pie a esta ciudad Oaxaca, en esta ciudad del sismo, todavía no se compone. Por ejemplo, estamos aquí en lo que era una discoteca, un café internet y una casa de empeño. Aquí no se ha podido reiniciar, aquí no se ha podido elaborar para poner de pie a esto. También el Palacio Municipal continúa con las labores. Algunos albañiles están elaborando y el mercado, el mercado permanece parcialmente cerrado. Si no es que toda la gente está elaborando afuera de lo que era este mercado, que cayó con los sismos del 7 y del 19. También comentarles que hoy la gente se ha acercado en este día, en este miércoles, se ha acercado para pedirle a las autoridades ayuda. Una vez más han salido, se han acercado a los mítines políticos que ha habido aquí. No recibí la tarjeta, nada apoyo. A eso es lo que quiero, que me ayuden, pues, que me den un apoyo. Para comentarles que hace un rato en esta región estuvo López Obrador, quien asumirá funciones a partir de este 1 de diciembre. Ahí habló de un plan para volver a poner de pie esta zona y a todo el país, a los estados que resultaron dañados con los sismos. Con un plan valuado en 10 mil millones de pesos a partir del 2019, hubo una ceremonia para recordar a todas aquellas personas que lamentablemente fallecieron con los sismos del año pasado. No solo a las víctimas de los sismos del Istmo, sino de todo México. Nuestro pesar, nuestra tristeza. Vamos a atender por eso a todos los damnificados. Comentarles que aquí en Juchitán se han calculado que durante los sismos del año pasado, 20 mil casas resultaron dañadas. De esas 20 mil, todavía 5 mil no se han vuelto a poner de pie y los ciudadanos todavía tienen la esperanza de volver a ver sus casas como las tenían antes de los sismos. Por lo pronto es la información. Un saludo a todos. Gracias, Irving. Gracias, Irving.